Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí soy un manchón de gente J.G.L. Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área y aquí nadie se mete En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones Y échale peso pluma Quiero Algo bello compa Luis R Haciendo verde Con la bandera de Liban y viene Varias chellenes Siguen las órdenes del cero nueve Soy descendiente Y con la tía me vine a los trece Jorge C.P.L. Estoy tranquilo dice el veintisiete En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y aquí traigo de anillos de seguridad Jura WP Jura WP Ja